¡Suscríbete! 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 se me sigue andando las cosas, después le va a tocar Canto, yo sé que sí, le va a tocar Samir, estamos todos para eso, yo creo que es un gran grupo, tanto de juventud y mucha experiencia, y por eso yo creo que hoy se mostró dentro del campo de qué está hecho el equipo. Creo que las palabras que te dije el día martes, miércoles, hoy el partido me dio una razón, un rival durísimo, que por algo está un paso de la semifinal de Copa Venezuela, por algo ha quedado campeón de veces de Copa Venezuela, hoy a los dos minutos nos hace un gol, pero bueno, el equipo de nuestro carácter actitud, personalidad y mucha jerarquía para revertir el resultado y llevarse tres puntos importantísimos que nos siguen teniendo un solo punto del carácter. Fuimos contundentes, llegamos, la metimos, también tuvimos ocasiones para que el resultado fuese aún mayor, pero bueno, estamos contentos por el partido como hicimos, sabemos que iba a ser un partido bastante duro, trabado, de mucha lucha, que no se iba a poder jugar porque primero la cancha no está en condiciones para jugar al fútbol como nosotros estamos acostumbrados en el Metropolitano y bueno, se demostró carácter, hay partidos que se detiene, hay que demostrar carácter, actitud y yo lo demostramos. Esa personalidad, la jerarquía, son partidos que hay que sacar, relucir toda la jerarquía, toda la experiencia que tenemos de los jugadores primeras al máximo, concretar la jugada, yo creo que eso fue clave y poder emparecer uno a uno rápido fue importantísimo. Sí, ya desde ya pensar en Ansuati, un rival que va a ser muy duro, muy complicado, un rival que siempre está peleando, que lamentablemente viene una derrota y ahora lo hace sumamente más complicado. Es un partido difícil, creo que el rival corrió, luchó, jugó bien, plaza supremamente difícil, pero bueno, nosotros vinimos a hacer lo que necesitábamos que era ganar y por eso saca el resultado. La idea, perdón, era la que siempre venimos haciendo, creo que el Deportivo tiene un estilo que es salir a jugar, presionar y no dejar jugar y hacer el juego del Deportivo y creo que por ahí vinimos a hacer eso. Claro, claro, esa es la idea porque por ahí nos están cobrando con goles muy, bueno, que nosotros estamos dando ventaja, pero la reacción tiene que ser inmediata porque si esperamos, si esperamos, por ahí se nos complica y por ahí se puede perder un partido y no reaccionamos, entonces la idea es siempre reaccionar y bueno, y hacer las cosas bien y sacar los resultados donde vamos. No, porque Trujellano es un muy buen equipo, estamos hablando de un equipo que es muy fuerte en su casa, que juega bien, que viene a ganar la Copa Venezuela, que viene a ganar el Zamora entre semanas y que es muy buen equipo, tiene buenas piezas, buenos jugadores, se nos fueron arriba temprano y por eso creo que el triunfo vale bastante, vale bastante porque es una plaza complicada y se le ganó un gran rival. No se ve, yo no sé ni qué veo ahí, eso es un parto, es un parto innecesario. Creo que, que menos mal que ya no voy a estar más ahí, que puedo estar otra vez en la raya y que el equipo ganó bien, pudimos trabajarlo bien, pudimos analizar las cosas que tuvimos que analizar para que el partido no saliera y de verdad contento por el desempeño del grupo. Eso fue vital, que el equipo respondiera rápido, que el equipo mostrara mucha aptitud a la victoria, mucha perseverancia, porque esta cancha es complicada, es difícil y entonces, futbolísticamente no se puede practicar un gran fútbol por la irregularidad del gramado. Pero bueno, hicimos lo que teníamos que hacer para ganar y lo ganamos bien. Sí, ya tenemos que trabajar el próximo partido, sabemos que va a ser durísimo. Tengo uno de los candidatos al título del local, pero bueno, esperamos todo el apoyo de la gente para tratar también de sacar un buen partido. No, bueno, Eduardo, como siempre, plantea los partidos para ir a ganarlo y trabaja mucho, trabaja mucho en los dos aspectos, en los ofensivos, pero también en la parte defensiva, que son los dos pilares del fútbol. Y bueno, cuando el equipo puede jugar, como intentó mucho el primer tiempo, que fue, se encontró con un gol a los tres minutos y después lo revierte en los primeros 45, jugando buen fútbol y si no, luchándolo con mucho corazón. La idea era cortar un poco el circuito de juego de Armúa, en función de cómo separarán ellos. Pero bueno, creo que el equipo respondió muy bien y bueno, por suerte, como el otro día, allá en Cabudar, Eduardo pudo estar ahí pegado en el banco. Entonces, uno sabe lo que quiere porque ya hace tres años que trabaja con él y entonces se facilitan las cosas, porque por ahí, con un grito desde atrás del banco, uno entiende lo que él quiere decir y lo trata de transmitir a los jugadores. Sí, sí, obvio. Hay partidos que se generan muchas situaciones y por ahí no estás contundente, no estás fino y no lográs concretar un gol y los partidos se complican, porque el rival también juega, porque por ahí influye el árbitro en decisiones. Y bueno, gracias a Dios, hoy estuvimos contundentes en las pocas situaciones a lo mejor que tuvimos, pero bueno, apareció el gran goleador, como le digo yo, Castellini, y por suerte hizo, creo que, el gol del torneo. Y le dio cierta tranquilidad porque cuando nos pusimos ventaja, el equipo está siempre tranquilo, hay mucha jerarquía dentro de la cancha y el trabajo de la semana de Eduardo, de Lenín, de todo el cuerpo técnico, obvio que se nota porque el equipo estuvo muy bien parado y Trujillano creo que, si más allá de mi nerviosismo allá dentro de la cancha, no lo vi generar en segundo tiempo una situación clara, con posibilidad de gol. ¡Vamos! Gracias por ver el video.